Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Newslog Estamos aquí, en la ruta 6, no sé qué del pajar, cuesta pajar Y estamos aquí atravesando ya el puente, sabéis que lo último que hicimos fue enfrentarnos al pescador este, al campista ese Que veníamos de vuelta, ¿no? Después de haber enfrentado a todos Y no habíamos ido por aquí abajo Pues ya hemos ido por aquí abajo, no hay nada No hay nada, pensaba que iba a haber algún objeto o algo, pero no No hay absolutamente nada, así que nos toca ir por aquí Arriba, abajo, vamos a ir abajo primero Y tenemos aquí a estos guardias ¿Esto dónde lleva? Monte Actínido y sede del campeonato regional de Tandor Uh, nos habían dicho que era en un volcán Así que, bueno, sí, pues en el Monte Actínido será, en el volcán este, ¿no? Y qué pasa, que evidentemente va a ser que no Lo sentimos, pero el acceso a esta zona está restringido La sede del campeonato de Tandor está en trabajos de construcción Vale, muy bien, muy bien, lo que tú digas Chicos, tenemos aquí un entrenador guay para empezar Y un montañero, qué pesado los montañeros, eh Quiero que lleve a José Ángel de primera, vamos Hemos entrado en un bucle temporal infinito No sé a qué se refiere Tiene un de Areul, vale, roca cero Vamos con José Ángel Vamos bien para meterle una demolición Tiene mucha defensa física, va a aguantar seguro Pero le metemos un por cuatro, a ver Uy, críticos, se queda un pez, en serio Ah, que ha aguantado por la robustez, vale, 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 vale Pues ha tenido mucha suerte Golpecabezas, si te quemas te mueres No ha habido esa suerte Malfetón Lodo Y de Areul al carrer Pero me he llevado ese golpecito Que nos podríamos haber ahorrado En caso de no tener a la robustez O en caso de No, en caso de que más se habría voltado igual Comit Comit es roca Roca psíquico creo que es Eh, roca seguro Eh, roca seguro No, roca seguro Vamos con Dark Vamos con Dark que tiene la demolición Pero además tiene esta por favor Así que va a hacer más daño Del que pueda hacer José Ángel Oh, ahí está, ahí está Eso que sale, tío No sé cómo llevarlo Esas estrellas, no, que salen Basta guardia Esas estrellas que salen del Shiny, tío Brutal Demolición Y comita al carrer Vale, perfecto Tiene autoestima Autoestima está muy bien, claro, pero Está muy bien para sacar este Pokémon de primeras, eh Está muy bien para sacarlo de primeras, eh Sacarlo de primeras Meter una corpulencia y empezar a Pa, 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 pa Eso estaría realmente bien, eh Vale, y ahora tenemos aquí Un señor montañero ¿Qué va a tener usted, señor montañero? Pues algo de tipo roca, doble J Va a tener algo de tipo roca, ¿verdad? Eres un montañero, vas a tener algo de tipo roca Me gusta usar pantalones cortos Son bastante cómodos Y que lo digas Y que lo digas, señor montañero Es tú Que tiene un de Areul Vale ¿A alguien le sorprende? No, ¿verdad? ¿A nadie le sorprende que tenga un de Areul? Nivel 20 Solo tiene un Pokémon Magnitud Va a tener robustez Así que Me da un poco igual que magnitud Hagas, eh Magnitud 7 No sé si lo mata Ah, pues no tiene robustez Pues al carrer Pues mejor Pues mejor Porque nos ahorramos el daño Que pudiésemos recibir William sube al 20 Y vencemos al montañero Es tú Aunque si vas a escalar Yo no recomendaría usarlos De hecho, tú no llevas Cuando vas cortos puestos Y esto, chicos Es Túnelonte Hacia el litoral de Tandor Y Ciudad Miraplya Vale, es nueva ruta Por tanto, podremos atrapar Un nuevo Pokémon Eh, William Creo que es el Más indicado para capturar Pokémon Porque es un Pokémon Que resiste Muchísimo físicamente Y que además Como tampoco tiene muchísimo ataque Pues Le podemos hacer daño Al que sea Que lo vamos a tener aquí Primer Pokémon de ruta Que es un Nada No sé Es un Tonemi ¿Me vas a dejar huir? Es que me estoy viendo venir Que no, eh Ah, sí Sí me ha dejado Gracias Gracias por Eh Cuidado que hay un montañero ahí arriba Vale Primer Pokémon de ruta O segundo Pokémon de ruta O lo que sea Eh El motos Vale Eh, no Pero en serio Qué pereza Y me hace crítico Tío, de verdad Venga, y paralízame Venga, paralízame Y haces la gracia Eh, tío Te puedes ir a la mierda Tonemi Te puedes ir a la mierda, tío El Tonemi este Vamos a matarlo No muere una Pues nada Por dos golpes No me paralices Ni me hagan nada raro Ni más críticos Ni cosas Por favor Torpecabeza Ni Tonemi fuera Vale Crítico, tío Hazle crítico antes Joder Siempre estoy haciendo críticos Cuando no vale para nada Uy, uy, uy Que el montañero se mueve Cuidado con el montañero, eh Cuidado con el montañero Cuidado con el montañero Y a ver si me sale Un Pokémon de ruta Que no sea Tonemi Por favor Primer Pokémon de ruta Que es un Eh Modril Vale, no es Tonemi Vale, no es Tonemi Eh, punto a favor Punto positivo Vale, Modril Eh, tipo tierra Evidentemente tengo que cambiar De una De una Tengo que cambiar Eh, sacado Álvaro No sé Sacado Álvaro Porque estoy pensando Que va a hacer un Persecución Uh Y crítico Pero bueno Pero bueno, tío Pero me queréis dejar en paz Pero me queréis dejar Descansar un poco De los críticos Por favor A ver Tenemos el Poder oculto Que es tipo hielo No Eh Tenemos el golpe aéreo Es que igual lo mata Eh Ya le hago yo A este Mira, de momento Tengo que meter una atracción Y voy a ver Que me haces Y así veo Más ataques Que pueda tener Vale Eh Si hubieses atacado Voy a hacerle encanto Le bajo el ataque físico Porque este Me tiene toda la pinta De ser físico Con esa Alagradora Que tiene en el En la boca ¿He hecho? No, no he leído No he leído No sé qué he hecho Eh Pin misil ¿Estás haciendo? ¿Estás haciendo pin misil? ¿Me vas a dar 5? Sí Me ha dado 5 Voy a cambiar Porque con Álvaro No puedo bajarle la vida Y no creo que lo atrape En esta situación No creo que lo atrape Es que no sé quién No sé quién sacar Eh Dark ¿Qué le puedo hacer con Dark? Un pisotón, ¿no? ¿Qué ataque tenemos? Es que tenemos un ataque Bastante alto 47 de ataque ¿Lo matas un pisotón? No ¿Y José Ángel qué? Le he bajado Le he bajado mucho El ataque físico No me va a hacer nada Venga Abajo con José Ángel Y Con José Ángel Seguro que no lo mato Si le meto una rueda a fuego O algo así Lo que pasa es que abajo Que es tipo tierra, eh Ataque furia Ah, ataque furia No era pin misil ¿Cuánto me quita? Me quita dos PS ¿Me vas a hacer cinco golpes otra vez? ¿Me vas a hacer cinco golpes otra vez? Crítico Cuatro y un crítico Cuatro y un crítico Cuatro y un crítico Rueda a fuego Todo más rápido Buf Lo dejamos a poca vida Y quemado, eh Ataque furia Vale, falla el ataque Perfecto Eh Buf Le voy a entrar a una Pokeball Porque Bueno, una Superball Porque si no estoy viendo Que se va a morir Superball A ver, estás en rojo Prácticamente y quemado Atrápate Uno Dos Tres Ahí está, chicos Bien Conseguido Modril Vale, Modril Bien, me gusta Me gusta ¿Qué tipo eres? Tierra siniestro es Uh No sé dónde está el siniestro Supongo que en eso morado Es cuando evoluciones Era negro o algo Vale Odio estar encerrado En cualquier lugar Y siempre acaba para salir A los entrenadores Se les recomienda tener Pokebolas de respaldo ¿Pokebolas? ¿Cómo pokebolas? ¿Cómo pokebolas? ¿Cómo pokebolas? Eh Pokebolas Según Pokemon Uranium Pokebolas Bueno, eh Lo vamos a llamar Germán Vale, tenía este podo Por ahí guardado Y bueno, pues Pues Vale Vale Sí Ya está Eh Sí Muy bien Ya has hecho la gracia Y ahora Vamos a poner un Pokemon rápido Y Doble J Doble J Doble J Tira bastante bien Vamos a Poner un repelente Y de hecho Si no me equivoco Bueno, tenemos un montañero ahí delante Así que Tendremos que combatir Contra él Ah, vale Pues vamos contra el montañero Vale Hola señor montañero Ey, estoy acabando Búscate tu propia cueva Relaja Hay sitio para todos, eh Relaja Montañero Berthold Me recuerda Bertholdtol Ataco en Titan, eh Singeki no Kyoji Grozar Grozar Probablemente con Sombra Trampa Me da igual Porque con Doble J Le podemos hacer frente Pero si hubiese sacado Otro Pokemon Ojo Ojo Vale Vamos a meter Nada Vamos a meter Que vuelve a Grozar Hasta luego Gracias por participar De Areul Seguimos Seguimos En principio seguimos Con Doble J Tiramos otra vez Magnitud Magnitud A ver si hacemos una más alta 6 Estaría bien Por cierto Este Pokemon no tiene Terra Temblor Le daré un no muerto Polar a usted Este Pokemon no tiene No tiene Terra Temblor Supongo que se lo podremos Recordar Supongo que le podremos Recordar el Terra Temblor Porque Grozar Tiene Terra Temblor Pero este Doble J No lo tiene No lo tiene Yo es que ya lo conseguí Sin Terra Temblor Solo con magnitud Pero estaría bien Que recordase Terra Temblor Porque la magnitud Un día sí 3 no Es bastante variable En ese sentido Me va a sacar un Modril Hemos descubierto Con Modril Es tipo siniestro Cosa que no sabía Podemos ir con Dark Es tipo siniestro Le metemos una demolición Con Dark Con estaba a favor Y hombre Modril Sin estar evolucionado ¿Y a qué nivel? Al 20 Dos niveles por debajo Hombre Debería volar Deberías volar A ver Demolición y vuelas Demolición y vuelas Pues ahí está el carrer Chicos One hit KO Y esa autoestima Esa autoestima Que está muy bien Pero que Cuando es contra Última Pokémon Ya Nos podemos ahorrar La animación Pokémon Uranium Señora de Pokémon Uranium Cuando es el último Pokémon Y ya Esa autoestima No sirve para nada Nos la podemos ahorrar Nos la podemos ahorrar Supongo que es una cueva Abierta a cualquiera Eh, sí Es una cueva abierta a cualquiera Sí Sobre todo después de esta victoria Eh, doble J en cabeza Sí, doble J en cabeza Que es rápido y tal Y la magnitud revienta bastante Y si me sale un grosar Con Sombra Trampa No hay problema Vale, hay otro montañero aquí Venga, vamos a pelear Enclenque ¿Qué tal un combate de ingenio? No ¿Qué tal un combate de Pokémon? Sí, mejor un combate de Pokémon Hola ¿Qué tal el montañero qué? Driu Tiene a Gligar Ah ¿Qué tiene Gligar de especial? ¿Por qué Gligar está en el juego? ¿Le han metido mega evolución a Liscor y yo no lo sé? ¿Por qué una tercera evolución no creo que tenga? A ver, cuchillado, ¿le metes crítico? No, no le metes crítico Insistimos Ataque rápido Ataque rápido No me quita demasiado Cuchillada ¿Le metes crítico? No, no le metes crítico Eh A tercera cuchillada le metes crítico Ataque rápido otra vez Cuchillada ¿Tener claro? ¿Tener clara una cosa? Si a mí me llegan a hacer tres cuchilladas Me meten dos críticos y medio Bueno, pues yo he metido tres cuchilladas Con esta cuatro Cero críticos Ir apuntando, eh Ir apuntando en lista de De cosas en las que juego me está perjudicando Vale, me voy a sacar otro Gligar Tierra volador Uh, tenemos a Álvaro con el Poder oculto de hielo, eh Álvaro con el poder oculto de hielo Es bastante clave aquí Vamos, Gligar Eh, va a desaparecer Y además vamos a ser más rápidos Bueno, si hace ataques rápidos No, claro ¿Qué pasa? ¿Que ese Gligar solo tiene ataques rápidos? No lo sé, pero Al carrer con ese poder oculto de hielo Que es por cuatro Vale, perfecto ¿Qué más? Danspars Poca broma danspars, eh Poca broma danspars Que está bastante estetado, eh Poca broma danspars Poquísima broma danspars Nivel 20 Cuidado con los desenrollar Y con el danspars, eh Estoy por meter incluso una corpulencia Porque no sé si una demolición la mata Vamos a confiar en que una demolición la mata, eh Pero igual la corpulencia no habría estado mal No habría estado mal Vale, me hace bostezo Va, me da igual Es último Pokémon Es último Pokémon, vale Demolición y al carrer No me voy a dormir porque acaba el combate O por lo menos me voy a dormir porque acaba el combate, ¿no? Por favor, no me vayas a quedar mal Eh, no me duermo, ¿no? No me duermo No tengo Hermes ¿William sube el 21? Vale, vale, pero no tengo Hermes, ¿no? ¡Hombre, William! Un ataque de tipo roca Voy a aprender a desenrollar Claro que sí, claro que sí, chico Hostia, pero es que lo que me está sobrando aquí claramente Es el golpe roca Es que lo que me está sobrando es el golpe roca Pero descaradísimo que me está sobrando el golpe roca Guau, me está sobrando el golpe roca, tío Me está sobrando el golpe roca ¿Por qué otra opción es quitarle el golpe cabeza? Lo voy a quitar el golpe cabeza Lo voy a quitar el golpe cabeza Es que quiero dejar el pulimento porque el pulimento me parece muy interesante, tío Me parece muy interesante Y el golpe cabeza está bien Pero desenrollar está a favor Y, joder, lo que significa desenrollar está mejor Imaginaos Entro a un combate contra un Pokémon que solo tiene ataque rápido, no sé qué Y lo aguanta con el pecho Meto un pulimento en el primer turno Y a partir de ahí desenrollar Po, 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 pom Puede ser, puede ser, eso una locura, ¿eh? Puede ser una maldita locura WJ está tocadillo Vamos con Álvaro López se está quedando un poco atrás Vale, hacemos una cosa Quitamos el repartir experiencias Se lo damos a López Incluso a José Ángel, ¿eh? Incluso a José Ángel, antes que a López López ya no va a evolucionar más José Ángel sí Al 29 Pero, pero, tiene que evolucionar más Vale, y hemos liberado aquí una vallaranja Que se lo vamos a dar a este señor Vallaranja Se lo vamos a dar a William Vale, y Álvaro que vaya tirando ¿Y esto dónde sale? Pues a otra parte del túnel Ojo, cuidado, que no quiero Vale Sí quiero combatir Pero no quiero encontrármelo así De la nada Vale, parece entrenador guay Voy con Álvaro Que es un poco muy rápido y tal Tiene el encanto Tiene cositas Dicen que entrenar en ambientes extremos Te fortalece Lánzame lo que sea No tengo el ataque lanzamiento Pero bueno Tiene vuelta Toma ya Pongo un volador de primero Y que me encuentro Un tipo eléctrico Vale, aquí lo inteligente sería sacar a WJ Creo que sí Con esa vida Dudo más Vale, tiene mucho Mucha más defensa que José Ángel Lo voy a sacar a WJ Porque este va a hacerme un ataque eléctrico Me vas a hacer un ataque eléctrico Me vas a hacer un ataque eléctrico Chispa Vale ¿Somos más rápidos? Sí, somos más rápidos ¿Lo mato con la magnitud? Sí Creo Ataque rápido Bueno Bueno, si me hace ataque rápido No somos más rápidos Claro Magnitud 7 Vamos a ver lo que le mete Vale, súper eficaz Y al carrer Vale, bien, 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 bien Uff Cuidado Cuidado con estos entrenadores guay Y cuidado ya con la vida Que igual Va a tocar ir a curar Minian Este es tipo Veneno Y vimos que No levita Ni es volador Ni nada Así que Magnitud Somos más rápidos Magnitud 6 Vamos Caes Vamos Caes tú Y caen 4 como tú Caes Bien Joder, WJ Está Está Aquí en el tope Y le queda un Bashaun A ver Podemos hacer Bashaun Contra Bashaun O podemos ir con Álvaro Podemos ir con Álvaro Y dejarnos Es tonterías de Bashaun Contra Bueno El mío ya no es Bashaun Es Bashaun Que es la evolución Vale, Bashaun al 18 Golpe aéreo Y debería de desaparecer ¿Desapareces? ¿Desapareces? Bien, 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 bien Vale, 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 vale Pero aún así Ojo, ojo con Ojo con la salud No sé cuánto me queda En este túnel Ni cuánto me queda Para llegar a un pueblo O una ciudad O lo que sea Montañero a la vista Que poco me gusta Montañero a la vista Que poco me gusta Voy a ir con Dark Pero qué poco me gusta A ver, Dark está a tope de vida Tenemos a López Que no está siendo Demasiado importante aquí Está Álvaro Qué poco me gusta Montañero Voy a confiar En que es el último ya ¿Sabes cómo se formó Esta cueva? ¿Qué importa? Combatamos No sé cómo se formó No tengo ni idea Pero tampoco me importa mucho Montañero Gregorio Envía a Gligar Vale 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 mal Vale mal Vale mal Voy con Álvaro Álvaro debería aguantar bien Cualquier ataque de Gligar Que seguramente me va a hacer Ataque rápido Que es el único ataque Que le hemos visto Y Álvaro tiene ese poder Oculto de hielo Que hace volar a Gligar Pues efectivamente Ataque rápido Me va a golpear a una Y me va a golpear dos veces Tiene cuatro Pokémon Tiene cuatro Pokémon Montañero este ¿Qué haces? Ataque rápido Si tiene cuatro Gligar A base de ataques rápidos Me jode A base de ataques rápidos Me jode Vale Gligar afuera Vale José Ángel sube al 20 Perfecto No aprende nada Otro Gligar No me digas que tienes cuatro Gligar Y que me vas a estar emitiendo Ataques rápidos con el Gligar Siete PS me ha quitado Vale Pero cae Me siguen quedando 30 Alvaro me siguen quedando 30 ¿Qué más tienes? No me digas que tienes otro Gligar Pareul Vale Pareul Cambiamos de Pokémon Cambiamos a Cambiamos a Dark Vamos a cambiar a Dark ¿Por qué? Porque con suerte Bueno Va a necesitar dos golpes seguramente En velocidad no sé cómo iremos Porque son dos Pokémon lentos Pero bueno Si lo mato Voy a hacer corpulencia Vamos a hacer corpulencia A ver qué me hace ¿Qué me haces? Pulimento Anda Anda mira Pareul con pulimento Y seguramente Pareul con robustez Golpe cabeza Vamos a ver lo que me quita eso Me he subido a la defensa No me quita nada Me he hecho retroceder Los retrocesos Los críticos Los no sé qué Tío Hay veces que me dan ganas De llorar con este juego Me he hecho retroceder Dos veces seguidas Vale No han sido tres Gracias Golpe crítico Súper eficaz Y aguanta porque tiene nuevo usted Pulimento Vale, vale, vale No me ataca No me va a hacer retroceder No va a haber ya más cosas raras Eh, adiós Adiós Vale Tengo ahora mismo el ataque subido Una vez ¿Qué pasa? Que acabo de debilitar a este Y nos vamos a subir al ataque Una vez más Y no sé qué va a tener de últimas Pero A no ser que tenga algo así muy raro Voy a seguir con Dark Daré Seguimos Seguimos Y no sé si incluso meterle la paliza No sé si a la paliza le afecta La subida en ataque que yo me he pegado Bueno Te hemos licitado, da igual Va a tenerlo usted Va a aguantar Eh Ah, pues no tenerlo usted Pues ya está Pues al carrer Mejor Mejor para todos Mejor para todos Gracias Ahí está Eh Subimos la autoestima Nivel 23 Y todos contentos, chicos Y todos contentísimos Vale Vale, 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 vale Buena mesa, joven Gracias Gracias Señor Eh ¿Hay alguien más aquí? No, está la salida La salida, chicos La salida ¿Dónde salimos? Ruta 7 el litoral ¿Pero cómo que ruta 7 el litoral? Pero y un pueblo Y una ciudad ¿Qué pasa aquí? El litoral cantábrico Eh, no, en serio Vale, tenemos que ir al norte Vale, tenemos que ir al norte Pero esta ruta ¿Qué pasa? ¿Es ruta larga? ¿O? No, no voy a activar repelente Aquí tenemos un entrenador O no es un entrenador No sé si es un entrenador o no Voy con Dark Hola Alto ahí entrenador Entonces esta ruta Es una gran extensión de arena No bajes la guardia Hay Pokémon escondiéndose Por todas partes Te atacarán como si estuvieras En zonas de hierba alta Tal vez necesites esto Si estás en apuros Que van a salir Pokémon en la arena Que la arena es como hierba alta Joder, tío Es... Pues primero Pokémon derrota Bueno, creo que tengo Un repelente activo, ¿no? Sí, creo que tengo Un repelente activo Vale, aquí hay una casa Uh, casita de curar, eh Casita de curar, eh Casita de curar, eh Casita de curar, chicos Casita de curar Sí, 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 sí Cúrame, cúrame, cúrame Gracias 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 Vale Vale, se agradece esto, eh Vale Con el equipo ahora curado Bueno, estamos en zona de arena Así que entiendo que William Pues descartadísimo Doble J José Ángel también descartadísimo López descartadísimo Mucha debilidad al tier la tenemos, eh Demasiada Eh... ¿Podemos dejar a darte primeras? No lo sé No lo sé, no lo sé Sí Sí, voy a dejar a darte primeras Para intentar capturar El primer Pokémon derrota Que en principio sale aquí en la arena Voy a ir avanzando Y así aprovecho eso del repelente Vale Super Ball Eh... Vale Voy a gastar el repelente Voy a gastar el repelente Porque ahí tenemos combate Ah, pues No, esto falta gastarlo Primer Pokémon derrota ¡Cocarán! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! El caracol con el coco, eh Nivel 15 Diría que tengo... Diría que aguantas un pisotón Aguantas un pisotón Dark está muy fuerte Pero aguantas un pisotón Vale Retrocede Eh... Vale, perfecto No sé qué tipo es Diría que es planta De hecho, diría que es planta agua Diría que es planta agua Eh... Oye Tenemos la Maya Ball Espérate, espérate Espérate que me estoy equivocando aquí con los botones Eh... Maya Ball Para agua y bicho Está ahí entre bicho, agua, planta Yo diría que es planta agua O agua planta Vamos a tirarle la Maya Ball A este, con cara ¿Te atrapas o qué? Ojo ¿Uno? ¿Vos? ¡Ah! Falló Falló, 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 falló Pistola agua No me quita nada Eh... Vale, pero yo ahora te puedo bajar la vida con algo O no Ni le puedo bajar la vida Ni tengo una onda trueno Para quemarlo Para... Para realizarlo No me sacará José Ángel para cuerpo de llama Porque me está haciendo pistola de agua Hay que ser inteligentes Pues te voy a tirar a los Super Ball ¿Qué es esto? Te voy a tirar a los Super Ball O te atrapas con... Con Super Ball o... O no hay nada que hacer aquí, eh Uno Dos Tres Y... Y tres Y tres Y se ha quedado en el tres Porque ahora me empiezas a... Ser... Un poco... Pesado Super Ball Atrápate Atrápate ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Uno Dos Tres Y ahí está ¡Vamos! Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, tío Me gusta Me gusta, pues... Me gusta Y no tengo motes preparados Tenía... Tenía motes preparados Pero... Pero lo hemos gastado Eh... Lo hemos gastado Pues vamos a ver Eh... Vale, le vamos a poner... Vale, tenemos aquí nombre Vale, tenemos nombre Tenemos nombre Planta Tierra Anda, Planta Tierra No es agua, eh ¿Y qué hace con pistola de agua? ¿Qué hace con pistola de agua? No lo sé Demon, te vas a llevar el mote De este Cocarán Hostia, es Planta Tierra, eh Buah, si fuese planta agua No me he puesto repelente Uh, ¿tú qué eres? Kasnail Como una bagosa con un castillo de arena Eso parece No, voy a huir, ¿no? Sí Eh... Repelente Repelente Ahora sí, vamos a activar repelente Eh... Si hubiese sido Planta agua Habría entrado en el equipo 100% Siendo planta tierra Que ya tengo dos Pokémon de tipo tierra El inicial y... Y un dragón Se me queda corto, eh Se me queda... Se me queda con un doble tipo que no... Que no me convence Pero bueno Eh... No voy a tener este equipo siempre, ¿no? Quizá hay muertes Y si hay muertes, pues Ahí podrá tener un hueco Vamos a luchar contra el... Niño este Oye, ¿no? ¿Quieres ser mi increíble poder? A pelear ¿Por qué mete... ¿Por qué mete números? ¿Por qué metes números? ¿Eres gamer? Joven Rubén Joven Rubén, ¿eres gamer o qué? Tengo ahí números y tal Vale, saca Varane Varane, Varane, Varane No es lo que te pasa de Pokémon Creo que es tipo dragón Por disco Por disco me quita... Si no hubiese sido crítico Me quita una mierda Tío, de verdad Algún día me voy a poner a contar Todos los críticos que me han hecho, eh Eh... Es un poquito bestia, eh Es un poquito bestia los críticos que me meten, eh Y después lo que yo meto Es cuando me queda un PS Felunge Felunge Hablamos de la evolución de Feleng Tipo normal No intimides No intimides No intimides Que me había subido el ataque No intimides Voy a golpear igualmente Golpes furia falla Ataque, te jodes Y demolición Demolición Vamos a ver lo que le quita Lo mata de un golpe Ojo con Dark Ojo con Dark Chicos Ojo con Dark No solo lo he metido en el equipo porque sea un Shiny Sino que si este Pokémon me hubiese salido de normal También lo habría metido Vamos De cabeza Vale, José Hance sube a 21 Perfecto Hacker Hostia, me he llamado Hacker No está mal Me haría bien entrenar con alguien como tú ¿Qué tal si el intercambio? No No Eh, no Es un no rotundo además Vale, quitamos el repartido de experiencia a José Hance Que lo tenemos ya a 21 Vale, lo vamos subiendo un poquito a poco Y ahora se lo vamos a poner a López Que está un poco Está un poco fuera Porque hemos encontrado mucho Ah, tenía una Super Bowl Sí, quítale la Super Bowl La recogida de mierda, tío Eh, al final López se está quedando un poco atrás Pero porque es eléctrico, tío Y aquí hay mucho, mucho tierra, tío Mucho tierra Tanto en la cueva como Como, como ahora estamos viendo también, ¿no? Bueno, ahora de tierra han tenido un poco Hay un entrenador guay aquí delante Dark, Dark al frente Hola Ey, esta playa es encantadora, ¿no te parece? Es muy escénica y tiene todo tipo de Pokémon interesantes Vamos a combatir Vamos a combatir Vale, vamos a combatir La verdad que la playa Mola, ¿eh? Mola Corsolat Anda Anda Corsolat Corsolat sí tiene evolución en este juego No es como Gligar Es que Gligar creo que no tiene nada Tiene tres Pokémon Demolición Rocaagua ese Corsolat Rocaagua y al carrer de una demolición Madre mía Dark con la demolición Y ahora con la autoestima, ¿eh? Ojo que ahora tenemos el ataque subido Ojo que ahora tenemos el ataque subido Vale Ahí vamos ganando experiencia Bazaun Sigo 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 Sigo, 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 sigo Demolición Todo más rápido Demolición fuera También es súper eficaz Madre mía Dos aumentos en ataque ahora, ¿eh? Chicos Chicos Qué Pokémon, ¿eh? Qué Pokémon Qué Pokémon Eh... Fluffy Creo que Fluffy va a tener electricidad estática Bueno Vamos a ser inteligentes No quiero que me paralice Eh... Fluffy tiene electricidad estática Y si el hago demolición me va a paralizar Así que... Por mucho ataque que tenga subido Mejor doble J Y con la tranquilidad Con toda la tranquilidad del mundo Magnitud Magnitud 9 Y Fluffy vuela Es una oveja pero vuela Vuela muchísimo Ahí está Fluffy al carrer Buen combate, ¿eh? Buen combate Ojo dark Ojo dark Ojo dark Gran combate viejo ¿Cómo viejo? Si soy un niño de 10 años Eh... Aquí hay una karateka Esto sigue por aquí arriba Vale Y aquí conecta otra vez Vale Hay mucho entrenador por aquí, ¿eh? Hay mucho Mucho entrenador por aquí Demasiado quizás Eh... Esta es una karateka Vamos con Álvaro Y... Venga Último combate del día de hoy Hola En el océano Unadas o te hundes Es igual con los combates Pokémon Sí Lo que tú digas Nadadora ¿Cómo que nadadora? ¿Cómo que nadadora? Bueno, eh... Tenía apariencia de karateka Pero vale Eh... Eh... Mira, ni tan mal Porque es un lombre Le metemos aquí un golpe aéreo Sorpresa ¿Verdad crítico? No No hace crítico Pero toca los huevos Golpe aéreo Para ese lombre Y vamos a ver Nivel 20 Lo que le quita Uh... Chao, chao, chao Lombre Chao, chao, chao Que vaya bien Ahí está Experiencia para López Que sube el 20 También para Álvaro Polero Veneno Veneno agua Pues... Es el momento de López, ¿no? Sí Sí, López es... Es tu momento, López Es tu momento de lucirte Si es que te puedes lucir Porque te estás Empezando a quedar atrás, eh Está dejando de ser tan útil Dos Pokémon tiene Dos le queda, mejor dicho Vamos con la carga Nos subimos la defensa especial Por si acaso A ver qué me hace Polero ¿Qué me haces, Polero? ¿Qué me haces, qué me haces, qué me haces? Picotazo venenoso No me envenenes, eh Vale Eh... Invastrueno Eh... Claro, es que tiene que aprender algo mejor que Invastrueno Se queda... Se queda a nada Se queda a nada Y con la suerte que tengo me envenena No, no me envenena Vale, bien, bien, bien Invastrueno y fuera Vale, ahí está López Que... Poco a poco, López Poco a poco Hay que ir reincorporándose Exponari Bicho agua Sigo con López Sigo con López Hacemos una cosa Una cosa Metemos la carga Subimos la defensa especial Y un impacto en los super eficaces Exponari Pues seguramente lo va a aguantar Para que vamos a engañarnos Toicismo, vamos a ver Me he subido a defensa especial Vale, me quita Me baja la defensa especial Impactrueros o más rápidos Quiero que no lo va a matar, eh Pero por lo menos que lo deje para Y otra vez me baja la defensa especial Ah, no, el ataque Ah, el ataque especial me está bajando Joder, no la defensa especial Eh... Cambio, voy a cambiar Vamos a cambiar Álvaro Salta al campo Y pégale un golpe aéreo Que reviente ya este Exponari Y con eso terminamos ya el combate Terminamos el episodio Del día de hoy Estoy cid No, 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 no Estoy cid Venga, sí Me baja ese ataque especial Y Álvaro va a subir a 23 además, eh Vale, no sé cómo vamos a nivel Porque no sé cuánto nos queda Para llegar al gimnasio Pero recuerdo que estaba al 28 Recuerdo que el 28 es el nivel Límite Al que podemos subir Ahí está López Ahí está Álvaro Suba al 23 Álvaro Perfecto Y con esto vendemos a la Vencemos a la nadadora Que parece karateka Y chicos Con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y eso sí Puedes dejar un like Y nos vemos Esta mañana O más Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!